Es que es frío, es que es frío Vamos allá, vas que ruina Ay, por qué me dicen a mí Me decían a mí Me preguntan a mí Que si te cama el ojo Y yo digo que sí Pelito tendío Voy con mi pelito te vendío Yo salía en busca tu yaqueta No borracho canción Con Dios Con Dios Con Dios voy a usted Con Dios Ya a ti nadie te ha querido Que como te he querido Me iban a matar La vida a mí me perdonaba Si volvía con mi Arbolitos y plantas Arbolitos y plantas Regaba en el rocío Como regaba la piedra de Utrera Con el llanto mío Ay, solita Sola se vino La Utrera nita Por los caminos La Utrera nita Por los caminos Tú vas a tener la culpa Tú vas a tener la culpa Que yo me vaya Primo de mi tierra Ay, de mi tierra Oito que no veía Corazoncito No me viera Ay, paso por todo Paso por todo Pero por esto no paso Pero por esto no paso Acaba no a pensar Por esto no отдельo Por esto no魔자 Y que yo te sacale Por eso no boil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!